¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad me encuentro con un excelente técnico. Estoy acá en París. Estoy en la Rue de Ronde. En la Rue de Ronde. Estamos en el taller Feeling. Estoy con mi amigo Luis Edgardo Blanco. Excelente técnico venezolano. Quería conocerlo hace mucho tiempo. Estoy encantado de visitar tu espacio de trabajo. Te agradezco el tiempo que me estás dedicando para ver lo que realmente haces acá. Cuéntanos de tu nombre Edgardo. ¿Cuánto se refiere en esto? Ya tengo 38 años en el oficio. Empecé desde muy joven por la necesidad de aprender el oficio como muchos lo quieren. Y bueno, la vida me ha llevado para muchos lugares y he tenido la oportunidad de trabajar en muchos talleres. He sido instructor, he sido profesor. He trabajado en varias empresas en Estados Unidos. Y ahora, bueno, me encuentro acá en Francia, en París. Y estuve también en Venezuela en una empresa llamada Luteal Centro Musical que estaba radicada en San Antonio de Los Altos. Estaba mirando. Por mucho tiempo. También tuve un taller en la avenida Páez del Paraíso. Por allí en los años 90. Donde estaba, donde estaba Freddy Blasco, Saúl Palacio. Había otro taller que había de cuerda, pero no dependía de nosotros, sino que yo cedí el espacio para que tuvieran otras mujeres de cuerda. Hicimos una amalgama de mujeres que estuvimos brindándoles mucho apoyo al sistema de orquesta. Unires infantiles para aquel entonces. Y bueno, cada quien tomó su espacio, su lugar que le acontecia a futuro. Y bueno, por acá me encuentro. Tengo acá de 2014, de noviembre de 2014. Y bueno, estoy a cargo de este taller como Maestro Luteal. Excelente. No me queda nada más que decirles que siempre es un placer visitar buenos técnicos y venezolanos que hacen excelente trabajo de lutería alrededor del mundo. Yo espero en estos espacios poder visitar diferentes talleres, diferentes luthieres y dar a conocer un poco más de lo que ellos hacen fuera de nuestro país. Ok? Espero que les guste. Nos vemos pronto. Hasta luego. Éxito. ¡Gracias!